Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Deliver As The Moon Estamos con Kirsa Hola Y en fin, ¿de qué va este juego? Pues la verdad es que no tengo ni idea Vamos a ver ahora el prólogo donde nos indican Pues... ¿De qué va el juego? ¿Vale? Se que va del espacio de... Descubrimiento Si la tomate en todo la noche Se encontraron en Helium-3 Una powerful isotope finding out in abundance on the moon With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come And so in 2032 mankind colonized the moon Spearheaded by the Lunar Council The WSA constructed several permanent settlements to harvest and process Helium-3 A mí esto me suena un poco a chino, sinceramente, no me lo creo, pero bueno, si ellos dicen que pueden hacerlo, se fue la luz, no energía, vale, pues aquí tenemos el primer prólogo, vale. Devuélvenos la luna, y aquí empezamos nosotros, siendo un astronauta, Claire, para ser exactos. Ok, pues bueno, aquí empezaremos nosotros ya a jugar, la verdad es que lo he estado probando muy poquito, por eso hay una nueva partida y tal, pero bueno, vamos a empezar de nuevo, ¿estás seguro? Sí, porque he estado probando el tema del sonido, el tema de configuración, está bastante guay, la verdad es que al principio me ha parecido un poco pocho el tema del movimiento del personaje, pero luego he visto que es muy... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vale, aquí ya estaríamos nosotros jugando, como podéis ver... Bueno, es que estoy leyendo... Bueno, y aquí la señora se tira hablando hasta que le dé la gana, porque es una radio... Me dice, Claire, estamos listos para empezar la misión, ¿me recibes? Tenemos que venir por aquí, vale. Uy, aquí no sé esto. Ah, bueno, sí, estaba hablando de la radio, vale, vale. Sí. Que no me enteraba. Los controles son un poco raros, ¿por qué? Porque nos movemos como muy lentos. Vale, Astro Herramienta, WSA, confirmar contacto. Vale, entra en la estación de lanzamiento Fessing Cove. Como ya sabéis, o eso, he creído, ¿no hay energía en todo el mundo? No hay energía, y tienen el Helium 3 disponible en la luna, que era lo que les daba energía. Parece ser que toda la luna estaba llena de eso, ¿vale? Del Helium 3. Ese componente. Entonces tenían que extraerla y mandarla a través de microondas a la Tierra. Sí, 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 sí. Un día eso se apagó y no se volvió a saber nada. Nosotros no somos Claire, ¿eh? Que yo creo. Antes he dicho que sí. Porque dice, tardamos en prepararlas. Como si alguien me estuviera hablando, o sea, me estuviera hablando en tercera persona. Pero tú eres Claire. Te dice Claire, tenemos que ir a no sé qué, no sé cuánto, o sea, a ver. Ah, sí? Sí, sí, sí. Tú eres Claire. Vale, vale. Cien por cien. A ver qué hay por aquí. Cathy, Claire. No sé, es que, en todo momento, antes de estar jugando he estado como unos 5 o 10 minutillos pensando que era Claire, pero ahora es como súper extraño. Sí, sí, era Claire. Vale, aquí podemos leerlo. Parte trasera imagina un mundo libre de combustible, fósiles y polución. Todas nuestras necesidades energéticas satisfechas en un abrir y cerrar de ojos. Un sistema que puede transmitir energía de forma o de manera inalámbrica por todo el mundo y más allá. Esta es la MPT, la transmisión de energía por microondas. En este libro, su inventor Isaac Johansson habla sobre el futuro que espera a este sistema revolucionario. Vale, como habéis visto, el sonido está en inglés, ¿vale? Todo, digamos, está en versión original, pero, digamos, todo lo escrito, todo lo que sea... Eso, todos los he tutorado y tal, pues es en español. Vale, aquí podemos escanear cositas, la verdad. Esto, por lo que sea, es ruso. Aquí podemos verlo, dice, un monumento marca la entrada al cosmódromo Fasenkov. La instalación estaba abandonada hasta que el equipo Fortuna la convirtió en su base de operaciones tras el apagón y comenzó las preparaciones para la última misión espacial de la humanidad. El cartel dice, hasta las estrellas. Como Buzz Lightyear, loco. Vale, vais a ver que, mirad, por ejemplo, yo lo doy a la W y tarda como un ratito, ¿vale? Por cierto, una cosa que no he dicho, ¿vale? Se supone que hay aire irrespirable, ¿no? Supongo, o sea, esto sigue siendo la tierra. Sí, sí, sí. Lo único que no tenéis es energía. Vale, vale, vale. La tierra sigue siendo habitable. Vale, por eso, que seguimos estando en la tierra, ¿vale? O sea, ese es, digamos... Bueno, aquí nada, eso se intenta encender, no ha sido posible. Lo que pasa es que tienes una tormenta de arena que viene a por vosotros y tienes que meterte... Tienes que irte ya, básicamente. Sí, porque tenemos que despegar la nave antes de que la tormenta se complique y nos fastidie los planes. Entonces puede ser que no podáis lanzar el cohete. O que se lance mal, que es peor. Como estáis viendo, no hay la... O sea, la interfaz es súper... No sé, es nula, ¿vale? El HUD es súper limpio, súper blanco. La verdad es que mola. Ah, ¿no? Claro. Te está hablando Claire. Es que eso es a lo que me referís en plan... Te está hablando Claire, sí. Claro, es que no te pone Claire. No, no, te pone... Es que no me he fijado hasta ahora, sí. Sí, sí, sí. Entonces nosotros no tenemos... Se piensa que es una mujer, pero... No se sabe. No se sabe de momento. Perdón, tengo unos caquitos rosas, pero porque no tengo otro. No pasa, no. Son bastante bonitos, la verdad. La verdad es que, como he dicho, gráficamente está bastante bonito. O sea, es muy interesante. Y... Y no sé, antes de estar jugando y tal... Pero mira, como ya lo he visto y tal, vamos a hacerlo como si lo... Como si no lo supiera, ¿vale? Aquí hay un código de seguridad, el cual no sabemos, ¿vale? Perdón. Pero justo, es que el botón de escape no sirve. Es el botón de tabular para entrar y quitarlo. Lo pone aquí, ¿vale? Mira. Si la energía no funciona, usa el código 3548 para la puerta. Bueno, si la energía no está, no funciona. Sí, que sí no funciona, sí. Vale, 3548. Esto por aquí. 3548. Vale. Perfecto. Ya podemos entrar. Estas son estas acciones rusas, ¿vale? Pero siguen siendo, digamos, en la tierra. Vale. Perdón, me parece increíble que... Que se supone que actualmente, donde vimos, el 30% de la tierra es tierra, ¿vale? Bueno, va a ser... No, no, o sea, actualmente es así. Pero es que dice que el 30% de la tierra actualmente va a ser un desierto. ¿Qué es a lo que se refiere con esto? Ok, aquí he visto algo. Voy a inspeccionar. Space Stage. Nada, podríamos leerlo, pero... Me la... Espera. O sea, imaginaros que actualmente donde vivís es un desierto. Todo. Porque estaban hablando antes de la línea ecuatorial, digamos, el Ecuador. Y que eso era ya un desierto. O iba a ser un desierto. A ver, mira la pizarra que tienes a tu izquierda. Objetivo de MPT Network. Vale, esto es como para... Vamos a hacer que funcione de nuevo. Vale. Sigamos adelante, amigos. Perdón, también he visto que trato un poco también como de puzzle, ¿vale? Nos conocimos hace años... Mi querida Sara. Nos conocimos hace años en la estación espacial Persson. Me liberaron del servicio después del fallo del curiosueño de Huygens. ¿Recuerdas cuando hablábamos sobre mi ase rota? ¿Qué coño se hace? María González. Hola, María. Nah, esto podría leerlo, pero... Vale, blablabla. Yo me he pedido más a ver. Vale, nada, que ha sudado de ti, compañera. Hasta luego. ¿Esto qué es? En memoria. No olvidarlo. Nosotros perdimos... Bueno, no olvides lo que... No olvides todos los que perdimos ese día. Ah, mira, se puede traducir. No olvidemos a todos los que perdimos ese día. Qué pesadilla con el mal y dos espacios. Perdón, el movimiento es, como he dicho, un poco extraño. O sea... Cuando he empezado a jugar al principio he dicho... Uf, me parece un poco pocho. Pero luego, a nivel de historia, he visto que estaba bastante guay. Corre, bro, corre. Vale, esto tenemos que agarrarlo. Quedamos aquí. Ah, pero esto no lo hago porque ya lo he hecho antes del tirón, ¿vale? O sea, era bastante fácil y yo. O sea, imaginaos... Esto en la vida real. O sea, que no haya energía en toda la Tierra. O sea, no haya nada. O sea, cero... Aunque aquí tiene energía, la verdad. No lo entiendo. Tendrán un generador de ahí el código que has puesto, ¿sabes? Para que active el generador, para que todo vaya. Mira, esto está guay porque he visto antes. Dice, oficina de Claire. Es que tampoco... ¿Qué cojan es Claire? Vale, si yo tengo el tabulador... Lo podemos escuchar, ¿vale? No avanza porque se nos quita, ¿vale? Un verdadero Johansson. Una vez que se ha dicho su mente a algo, no podía nunca convencerle a él. O sea, tú eres solo como su padre. Probablemente la única cosa que tuvimos en común. Yo solo no entiendo por qué no restauró la conexión de la Tierra. Él inventó la maldita cosa. Y ahora es solo nosotros. No uno más está ni siquiera intentando. Si nos fallamos... Vale, aquí supongo que se acabará. Vale, es que no quiero avanzar porque... Me ha pasado antes de que lo que está escuchando. Y justo cuando he entrado aquí, pues se corta, ¿vale? Es que no sé qué cojones somos. Yo pensaba que era Claire, pero no somos Claire. ¿Quién demonios somos? Vale, inicie, reinicio de energía. Pues le damos. Calculando tiempo de llegada aproximada de la tormenta. Fortuna. No, es que Fortuna es la misión. Fortuna es... Seguro, porque te ha dicho, no, pares Fortuna. Tenemos que llegar no sé qué es cuánto. Creo que eres Fortuna, ¿eh? No, yo diría que eso... No, yo creo que no. Fortuna es... Keep going Fortuna. Literalmente te ha dicho, sigue adelante Fortuna. Y se ha leído, sigue Fortuna. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Vale, tenemos que iniciar estos generadores, ¿vale? Vale, uno listo. ¡Ale, hop! Venga. Ahí he perdido. Ahí he perdido. Te he perdido una... Tengo una cosa. Pego un salto aquí arriba y llego. O sea, no me voy a engañar. Vale, no puedo subir por aquí, pero es fácil porque, bueno... Como he dicho, estos son unos pequeños puzlesitos. Y el personaje va como si estuviera derrapando todo el rato. Va como... Sí, sí, mira. No se abanda. Acaba de aprenda andado o algo, ¿no? Sí, no sé. Es muy extraño. Ah, tengo... Ah, mira, tengo... ¡Ay, mira! Mira la energía. No sabía. Mira. Se gasta. La linterna, ¿no? Sí, qué bueno. Por aquí. Vale, tenemos que alcanzar algo. En este caso es esto, ¿vale? Que lo podemos maniobrar. Perfecto. Perfecto, yo creo. Por aquí, esto... Me he atacado. Perfecto. Vale, pues me tengo que poner por otro lado. Me cago en la hostia. Ojo de macho. ¡Cógelo, hombre! ¡Cógelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Tú te crees? Ah, solo me dejabas de ahí. Vale. Ahora sí, gracias. Gracias, Manolete. Tenemos que llevar esto para arriba. Ahora ya podremos subir hacia ahí. Podremos encender ese bio... No sé qué. No me acuerdo realmente qué era. Está aquí un poco distraídillo. Vale, vamos a ponerlo justo así. ¡Hostias, beca! ¿Ves cómo anda? Anda súper extraño, tío. ¿A que sí? Vale, perfecto. Ahora sí que sí, ya subimos arriba. Y perfecto. ¿Veis? O sea, el nivel gráficamente está bastante guay, tío. Ahora sí que sí, ya podemos ir aquí. ¿Veis aquí? ¿Es aquí? No, es aquí. Vale, preparaciones de lanzamiento. Gira la llave de lanzamiento. La llave está justo aquí delante. ¡Dale, dale, dale! Toma. ¡Qué tenso todo! Sí, la verdad que sí. ¡Corre! ¡Un minuto y medio! ¡Corre! ¡Corre, hostias! ¿Qué crees que somos, mujer o hombre? No tengo ni idea. Es que tampoco sé decirte si tiene características de hombre al andar. Para nada. Es súper robot. Sí. ¿Seremos robot? ¿Te imaginas? ¿Por eso andamos tan mal? No sé. Está guay hecho, eh. Mira el tema de la energía. ¡Tenemos que llegar! ¿Dónde es esto? Por aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Un minuto! ¡Un minuto, corre! ¡Estás presa! ¡Que nos quedamos sin comer! Vale. Lo que tenemos que hacer es, como hemos visto, entrar a la nave, ¿vale? Porque nos vamos. O sea, es como un autodespegue de nosotros mismos. Y eco. Que ya estaríamos en la nave. Sistema de navegación del cohete en línea. Vale, aquí dice que es como en el entrenamiento. Pero no tenemos ni idea, la verdad. Ya, yo voy pulsando lo que está encendido. Vale, aquí tenemos que pararlo justo en el momento azul. Perfecto, ¿veis? Vale. A1, A3, B3, B4. A1, A3, B3, B4. A1, A3, B4, 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 B4 Qué fácil es hacer un cohete, ¿no? Despegado, ¿verdad que sí? Sí, sí. Listo para iniciar. Tiene beso. ¡Nos vamos! Notas turbulencia. ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Ay, Dios mío, el retraso! ¿Vale? ¿Dale en cámara? No. De verdad que es un poco estresante esa... Me está dando un poco un telérele, ¿verdad? Vale, estamos atrasando en principio la atmósfera, supongo. Sí, eso parece. Estamos dejando atrás. Es que todo es polvo, o sea, todo es arena. Vale, ya estamos en el espacio. Ahora sí. Termósfera. Ya estás de camino, Fortuna 1. Fortuna 1. Ha dicho, ya estás de camino, Fortuna 1. Pero no será mi nombre. Ya estás de camino, Fortuna 1. Significa que te están hablando a ti. Ya. Vale, separación de fase, signición de la fase. ¿What the fuck? Ah, hostia, claro. Esto es la Tierra. O sea, esto que estamos viendo aquí... Está apagada. Claro. Digo, se está plegando el universo. No, 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 no. No, no, no. Pero es verdad que sí. Ahora es todo... Mira, eso es México. No podemos mover la cámara más para allá, ¿vale? América del Sur, América del Norte. O sea, América del Norte, América del Sur. Nosotros podríamos recuperar, reconstruir y, por lo menos, comenzar a pensar en el futuro. No, 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 no. No hemos escuchado nada, pero bueno. Sí, porque estaba todo... O sea, se estaban cortando las comunicaciones. Vale, dice, motor principal desactivado. Separación de fases. Vale, lanza el cohete. Eso lo hemos hecho. Completa la segunda fase de la secuencia de lanzamiento. ¿Vale? ¿Cómo carajos? Nos movemos. ¡Qué guapa la tierra, tú! Apaga el motor principal. Ah, vale. Tú todo lo que te ponga en rosa... Enciende el propulsor de la segunda fase, a ver. Todo lo que te ponga en rosa... Listo para la ignición. Me han dado un logro y dice, llévame a la luna. ¡Qué guay! ¡Qué muy buena! ¡Dale, dale! ¡Bum! La verdad es que tiene que ser súper... No sé, súper claustrofóbico. O súper, no sé, aterrador. Está solo en el universo, o sea... Bueno, en el espacio, no hay nada. O sea, cualquier cosa que pase... Va a significar que estás muerto, sí o sí. Hace poco, ¿qué película vimos? Que era de... La de... Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, yo tampoco. Pero era bastante buena. Era de... De un muchacho, ¿vale? Que viaja al espacio a... Es que no recuerdo de qué era. A buscar a su padre. A buscar a su padre, que no sabían si estaba vivo, si estaba muerto. Pero al final... Bueno, le voy a contar la película, la verdad. ¡Qué bonita! Ah, esto es la luna. Ah, vale, vale, vale. Vale, con eso es el rayo, ese... MPT o algo así. Fíjate, es que no hay nada. O sea, no hay luz en la Tierra. La película que vimos empezaba por la... Pero no me acuerdo. No me acuerdo. Vale, objetivo. Entra en la estación espacial Pearson. Acóplatea a la estación. Uf. Eh, no me jodas. Ah, pues sí. Espacio arriba, control abajo, vale. Ah, que te tienes que... Sí, sí, sí. Tengo que acoplarme. Es bastante realista en ese sentido. O sea, obviamente... A ver, hacia abajo. Sí, sí. Está guay que te cagas tú. Sube, 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 sube. En verdad ha tardado suyo, ¿eh? Espacio, espacio. Sí, estoy dando. Vale, vale. Madre mía, yo no seré el mejor piloto del mundo espacial, ¿no? Madre mía. La NASA, sí, estoy disponible mañana para tarde, sí. No seré el mejor astronauta, ¿no? Entonces digo, era complicado porque tienes que darle al espacio. Pero desde que yo empecé a darle al espacio, vamos, desde el principio. Y hasta acá ha subido. Holy shit. Obviamente tienes que mover una nave esa, es... Me he perdido. Me he perdido. Vale. Sí, estamos flotando, tío. Sí. Vale. Rodar. Oh, mamá. Claro. Cómo mola. Claro, es que en el espacio no hay arriba ni abajo. 2059, cinco años después del apagón. Vale, pues... Es un poco... Sí. Mare que te cagas, ¿eh? Porque estamos acostumbrados... Yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a estar en un... En una vertical, mejor dicho, en una horizontal, ¿vale? Entonces, en el momento que a mí me dicen que algo no es así, sino que es... Me violetea, la verdad, por aquí. Sí, por aquí. Ah, no, pero ahí hemos ido, ¿no? Y ese es el problema de las gafas de VR. Sí. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Entre otras cosas, que cuando vas a ver alguna imagen o algo, la cabeza, si te hace así y tú no te has movido, a ti te rayas que te cagas. Porque no estás... Por ejemplo, ahora estamos al revés. Entonces, es una movida. Bueno, Ramírez, mira, está bien. Voy a poner el oxígeno, ¿eh? Opa. Vale. Tienes tres minutos de oxígeno. Vale. Pues tenemos que ir encontrando oxígeno por el camino. Vale. Estas son cajitas. Nada. Vale, allí creo que hay cajitas. Se me ha hecho ver antes. Se me ha hecho ver en la nave oxígeno, ¿eh? Además, era una pequeña casulita. Agarrar. ¿Esto qué es? A ver. Algo que tendrás que sacar. Sí. Porque se ve que ahí no lo puedo utilizar. No. Vale. Se supone que es por aquí. Está bastante guay, ¿eh? Los controles son más o menos intuitivos, ¿vale? No voy a engañaros. No es fácil tampoco. Mira el oxígeno aquí. Ah. Igual no debería haber cogido el oxígeno ese, ¿eh? No, igual no. No. Yo pensaba que se lo guardaba, pero es que se lo ha tomado inmediatamente, tío. ¿Otro como este? Sí. Vale. Vale, intento ir más o menos siempre en la misma línea, ¿vale? Para que no nos maremos todos. Es decir, podría ir así, pero creo que no estamos acostumbrados de momento así. O sea, los bichos esos no son... ¿Para poner algo? Sí. Es que me he puesto el de encima y no me ha dicho nada. Ah, pues sí. Te falta otro. Ah, que ya he puesto el otro entonces. Sí. El otro era para abrir esta puerta. Oh, fuck. ¿Todo esto qué es aquí? ¿Oxígeno? No lo sé. Sí. Vale, es bastante oxígeno. No voy a pillarlo porque también tenemos dos minutos. Lo que sí que voy a pillar... Ah, mira, es un montón de esto. ¿Vale? Te imaginas que eres ultra claustrofóbico y te empiezas a poner oxígeno ahí. Mira, esa está encendida. Vale, bien, gracias. A ver. Especcionar. Vale, a ver. Este lado para arriba va a ser un arco pernicus emitido para el descenso. ¿Me sigue bajando? Vale, no se me... Ah, sí, es que me he parado. Sí, sí, sí. Emitido para el descenso... No se está parado. Sí, no se está parado. Me refiero a que no se me... Me cago la hostia, pero lo que voy a hacer va a ser cogerlo todo. Porque no me lo da todo si está bien de menos. Sí, me da hasta 57. Vale. He visto antes uno, pero es que se me ha perdido de camino. Vale. Mira a tu izquierda. Tiene que estar por aquí. Vale, esa es la entrada. Nada, nada. Ah, lo he puesto aquí. Vale. Claro, claro, porque esa es para la entrada. No me había dado cuenta. Vale, vale. Te lo he dicho. Una entrada y hay otros dos ahí. Vale. Entonces tienes que seguir por ahí y buscar más cosas. ¿Eso qué es? Estos son... Nada, no me dejes de ir a la derecha. Colchones y cosas. ¿Vale? ¿Por aquí no puedo ir? No, la pinta. Vale, aquí. Otro visto. Vamos a pillar los pies. Un segundito, porque me está molestando bastante esto y vosotros lo estaréis escuchando por el micro. El cable. Sí. Vale, pillo. El máximo son tres minutillos. Aquí no hay nada. Se agobia mucho con los cables, chavales. O sea... Sí. Bastante. Vale, pues por aquí no hay nada. No podemos... A lo mejor puedes quitar primero. No lo sé. Porque ya no valga. Puede ser. A ver. ¿Se cierra? Sí. Va a ser. Un segundito. Ahí estamos. Aquel ratón de los cojones, el maldito cable. Vale, falta uno. Ahora bien. Vale, pues derecha todo. No puedes salir de ahí. En plan, son ventanas. No, no creo. Esto supongo que será la... El espacio, vaya. Mira, eso está medio abierto. Sí, cierto. Déjame pasar, amigo. Vale, pero aquí no va a dejar. Más oxígeno. Bueno, quedamos sin oxígeno, ¿eh? Esto tiene, fíjate, esto tiene como de cosas acolchadas. Pero esto realmente, eso es inventario. Eso es... De alguien. Entonces, la carta esa no... No puedes hacer nada con ella. Simplemente para información. Ascensor descolectado. Vale, o sea que es por eso. Vale. Base central. A ver. A ver. No hay gente de energía, vale. Necesitamos uno, pero ya hemos ido a ambos lados. Igual se nos está escapando algo, ¿eh? Y si está para aquí atrás. Tiene que estar para aquí atrás. Por donde hemos vuelto. Sí. La verdad es que se ve precioso, ¿eh? Bueno, nos quedan minutillos 50. Creo que no nos daba tiempo. Espero. Vale. Lo dicho, viene a tener que mantener la verticalidad, ¿vale? Un minuto y medio. Hay que tener muy en cuenta eso. No hay una caca para aquí. ¿Para aquí hemos vuelto? Sí, por allí. Te has dado la vuelta. Vale, ahora sí. Vale. Es que, fíjate, es que no damos cuenta, ¿eh? No. ¿Y esto? Alto voltaje. Se supone que estás abierto, ¿verdad? A ver, ¿y si pones la de la derecha? O sea... Sí, se la pongo aquí. Es que a lo mejor... Este se abre el tirón ahora, a ver. No. No. ¿Y si te la llevas y la pones por ahí? ¿Busca algún sitio donde se pueda insertar? Vale, dame un segundito. Vale, hay bastante oxígeno. Fácil, ¿verdad? Es que me parece muy raro que es... No se pueda... Girar y girar. No, solamente deja girar hacia los laterales. No, está todo al revés. ¡Chavales! Vale. Hostia. No sé. Sí, sí, sí. ¿Para qué sirve? Y ahora puedes sacar de fuera. Ah, joder, hermano. Madre mía. Somos imbéciles. Sí, un poco. Somos imbéciles, esperemos. Joder, media hora aquí para esto. Me cago en la hostia. Dios mío. Yo qué sé. No he visto esta nave en mi vida. Nunca hemos estado en la luna, ¿sabes? Ni en el espacio. Es nuestra primera vez. Vale, ahora podríamos reiniciarlo. Vamos bastante lentitos, ¿vale? Pero no sé. Es así. Activando soporte vital. Restaurando soporte vital. Perfecto. Pues ya tenemos suficiente oxígeno por aquí. ¿Tanto oxígeno para qué, compañero? Somos unas máquinas. A ver si no hemos tardado 15 minutos. Mira el objetivo. Valora la energía de la estación dentro del centro de control de la libre. Libra. Vale, comprueba la conexión. Vale. Pues ahora tenemos que ir... Pues no tengo ni idea, la verdad. ¿Dónde vienes? Tienes que dar la pantallita otra vez. No, por aquí. Va a ser por ahí abajo. Vale. Vale, no podemos hacer nada. Vale. Vale, que guay. O sea, se supone que vamos por abajo. Pero ahora mismo es como si fuéramos recto. Va, ¿esto es un audio? Son 48 segundos. ¿Qué es eso, tío? Hostias. Hostias. ¿Qué es eso? Eso no es nosotros, ¿no? Me estás cagando, tú. No, no, no. Vale, vale. Ok, pues... Alto voltaje. Emergency. Vale, aquí en principio no podemos tocar esto. Eso parece. No tiene pinta. Vale, intento mantener siempre la verticalidad. La horizontalidad, mejor dicho. Pero me pierdo. Comprueba la conexión de la estación a la red de MPT. Vale, pero creo que podemos hacer mucho, ¿no? A ver tú una puerta. Voy a entrar por ahí, sí. Sí. No, tengo un cristal. Ah, no. Ah, pero es un juego de macho. Era mi... Mi cristal que estaba viento. Atención. Part rotation. Construcción. Orión. Vale, esto ni... No tengo ni idea. ¿Pero íbamos a entrar nosotros? Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Joder, macho. Uf, esto va a ser un poco violetear el cerebro, ¿eh? ¡Horra para arriba! ¡Estaba en el mismo sitio! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo cojones hemos vuelto aquí? Vamos otra para abajo. No, Dios, o sea, hemos ido por un sitio diferente y hemos vuelto al mismo sitio. Vale, en la base central. Venga, a ver, no puede ser tan difícil. Arriba tiene un hueco. Pero pero ya hemos vuelto antes. Sí. ¿Por aquí? Ese es lo que decían que estaba construyéndose. Ah, amigo. Vale, ¿por qué sí? Ah, no, mira. ¿Por qué sí? Es que como todo es exactamente igual... Dios, es que es una rayada. Mira, aquí es, Libra. Ahora, es que este juego es una experiencia, ¿eh? Sí, lo es, sí. A mí me duele ya hasta la cabeza. Sí, 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 literal. What the fuck? Qué guay. Qué pasada, tío. Qué fucking pasada. No sé de cuánto haré los capítulos, ¿vale? Igual los hago de, yo qué sé, de una hora o de cuarenta minutillos. Me da la vuelta. Dependencias de dormitorios. Vale, vamos a recordar por dónde hemos venido nosotros. Por aquí, ¿verdad? Sí. Vale, izquierda, nada. Dependencia de tripulación. Bla, bla, bla. Pues por aquí. Está todo cerrado. ¿Puedo entrar? Sí, vale. Sarah Baker. Ay, una guitarrilla, tú. Ay, mira, aquí hay otro. Rolf Robertson. Ese es el inventor. Ay, este, mira, sí, sí. Guau, cómo mola, tía. A ver, podemos mirar. Hola. Lul. Oh, qué chulo. Cómo mola. Hola, está loco. La verdad es que está guapo, ¿eh? Espérate, como solo hay poquitas luces, supongo que las mayores ciudades de la Tierra, vaya. Podemos ver prácticamente de todo. Parte trasera de la astronauta se acopla a una estación espacial deteriorada de camino a la luna. En ella descubre indicios de un viaje amigo. De un viejo. Ah, de un viejo amigo, perdón. Convencido de que seguirá vivo en la luna. Duplica esfuerzos para reactivar el ascensor espacial para... Esto supongo que de hace muchos años. ¿Podemos ver la fecha? No. Mayo, junio. 02, no. Sí, es como hablando de la carrera espacial. Una carrera contra el reloj. En fin. Vale. Está guay, está bien hecho, ¿eh? Está bonito. Se me ha cerrado la puerta. Oye, esto. Escanea. Escanea, escanea. Escaneando, escaneando. Maquinaria de criosueños. Después del fallo en el generador de criosueños de la instalación científica Huygens en 2048, Maher se dedicó a buscar respuestas, lo que la llevó a investigar los restos de la máquina. Como no fue capaz de descubrir la causa exacta del fallo, envió este fragmento a Rolf Robertson, mecánico de la ascensión espacial Pearson, para que le echara un vistazo. ¿Descubriría algo? No lo sé, amigo. Vamos a ver qué es lo que nos dice aquí esto. Ahí está, amigo. Claro, que se han quedado tirados en la luna. Vale, después de esta transmisión los bajaron a la superficie de la luna. Vale, vamos a leer lo que había por aquí. La MPT sigue apagada. ¿Qué está pasando? La energía auxiliar ya funciona aquí en la estación y estamos reparando el ascensor Pearson para que nos lleve a la base lunar Copernicus y así proporcionar la ayuda que necesiten para restablecer la MPT. Llevamos. Espero que estéis a salvo. Sarah Baker, ingeniera jefa de la estación Pearson. O sea, Pearson, perdón. Vale, ¿esto qué es? ¿What? A ver. Riesgo de choque eléctrico. No altere el hardware ni los drivers. Actualización de comportamiento de Asset 2.0. Me recuerda a... al corazón de Iron Man. Sí. Vale, aquí hemos visto una nota, la cual ha desaparecido o aquí no era. Porque te la has llevado, creo. Ah, vale. Espero, porque no me acuerdo ya. ¿2538 o algo así? No lo sé. Creo que sí. Vale, pues en principio por aquí ya está. Esto no podríamos... Centro de control. Ah, pero sí, sí, sí. A ver. Ni puta idea cuál es entonces. 2778. ¿2539? Uf, 2539. Madre mía. Por uno. Claro, es que se me ha olvidado de restar uno. Madre mía. Llevarme uno. Está guapo la mierda esta, ¿eh? Red de MPT desactivada. Diagnóstico, a ver. Diagnóstico, diagnosticando. Transmisión y receptor de MPT. Detección espacial. Pires son activados. Vale. Vale. Diagnóstico la red de MPT en la base lunar. Perfecto. Condactando con base lunar. Ni idea. Vale, perfecto. Vaya. Necesitamos energía para subir el ascensor. ¿Vale? Rotar la estación para más energía. Anda. Claro, tenemos que rotar la estación. Pues supongo que tendría un panel en los solares. Vale. Estive el motor de todas acciones en el Aries. A ver. Con la conexión de la luna con el hombre. Parte 1. Vale. Llega al Aries a través de la ala Orión. What the fuck? Pues tenemos que ir por donde... Ah, mira, hasta aquí. Vale. A través... Oh, mira qué guapo lo traes tú. Vale. Pues vamos a hacer una cosita. Vamos a ir llegando por aquí este primer capítulito. La verdad es que ha sido, de momento, una primera parte bastante, no sé, inmersiva. ¿A que sí, Kersa? La verdad es que sí. La verdad es que mola bastante. Eso sí. Bueno, está aquí ella para... Bueno, para ver un poquito todo. Porque también quería saber todo acerca de la luna y todo esto. ¿Esto está abierto? No, esto es un cristal. Es tan inmersivo que hemos acabado con un dolor de cabeza. Sí, sí, sí. O sea, a mí me duele la cabeza, pero es porque... Por el tema este. Uf, estate quieto. Y haces así un par de cosas y en plan, mira dónde estoy, ¿sabes? Sí. Pero bueno, en fin, chavales. Un placer. Un buen saludo. Ya sabéis que tenéis este juego abajo en la descripción, ¿vale? Para poder comprarlo a través de... Bueno, de mi link en este caso. Así que nada. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Bye.